¡Hola gente de YouTube! Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que es 6 de enero y eso significa que esta noche ha sido la noche más mágica de todo el año y es que ha sido la noche de reyes, con lo cual se supone que hoy nos vamos a encontrar porque es por la mañana, me acabo de despertar, nos vamos a encontrar regalos en el árbol así que pues nada, tengo muchísimo sueño, pero tengo mucha curiosidad a ver qué hay y bueno, si hay cositas pues las quiero abrir ya, así que pues nada, me voy a levantar y ahí abrimos los regalos a ver... ¡Wow! ¡Esto está lleno! ¡Mirad! Anoche pusimos los zapatos, los 4 y pues mirad, esto es lo de mi madre esto es lo mío, esto es lo de mi hermana y esto es lo de mi padre así que pues nada, vamos a abrirlo, bueno, vamos a abrir lo mío ¿Qué se invita? ¡Párate, no hay nada, bebé! Bueno, pues vamos a empezar a abrir dos pequeñas y grandes, no sé cómo hacerlo a ver... voy a empezar a abrir esto, por ejemplo ¡Ey! ¡Son unos guantes! que yo paso muchísimo frío, diréis, ¿eso es que te va la nieve? pues no lo sé, supongo que no supongo que será simplemente porque yo paso mucho frío, incluso en mi ciudad Málaga en invierno y se me ponen los dedos blancos y todo, de verdad soy muy friolera entonces pues me viene genial encima creo que es un táctil de verdad sí, para poder usar el móvil ¡Ey! vale, vamos a abrir esto es que no tengo ni idea de lo que puede ser porque yo no he pedido nada en concreto porque me traigo me trajeron ¡Ey! bueno, esto sí que lo quería esto sí que lo quería y es que yo tengo las cámaras estas Instax para hacer fotos pero ya no me queda ningún de este de fotos así que no la puedo utilizar y aquí tengo para poder hacer fotos ¡Qué guay! ¡Me encanta! Ok, por aquí hay dos cosas de My Phone así que vamos a abrirlos supongo que será para mi móvil ¡Ey! ¡Un cable rosa para cambiar mi móvil! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Es que el rosa es mi color favorito por si yo no lo sabía me encanta y se ve súper largo y ahora aquí se da la otra parte ¡Otro cable! Hombre, a ver el enchufe yo tengo que funciona pero dos cables o sea este me encanta no lo puedes superar este pero bueno este es el básico de toda la vida y si los reyes saben muy bien que se están rompiendo los cables todo el rato o sea cada dos por tres no me carga el móvil y es un rollazo así que aquí tengo dos nuevos vamos a abrir ahora este media siempre hacen falta siempre a ver este ¡Uy, uy! este que es especial porque mira mira lo que me han puesto esta carita no, ese huevo pues me ha querido poner una carita oye ¡Ey! ¡Más bellas! a ver, a ver, a ver es que esta cajita me da mucha curiosidad entonces yo creo que lo vamos a dejar para lo último es lo que más curiosidad da porque aquí ponen los nombres por lo menos de las tiendas pero la caja ahí no sabemos qué hay así que vamos a ir ya con Victoria's Secret que supongo que será ropa interior ¡Ey! ¡Ey! unas dragas que me encanta esto que ponga Victoria's Secret porque si quiero se puede ver me bajo un poquito el pantalón y se ve la letra y me encanta ¡Me gusta, me gusta! y ahora esto ¡Ey! ¡Veo rosa! ¡Veo rosa! ¿Saben que me gusta mucho el rosa? ¡Rosa! ¡Qué bonita! ¡Me encanta! Me voy a asatar este porque... ¡Ah no! pone que es de Primor me creía que era sorpresa como no ponía nada vale, ya sabemos que es de Primor ¡Uy! pero aquí dentro hay muchísimas bolsitas vale vamos a ir con esta de varios venga, venga vamos a quedarnos un poquillo con la bolsita esta de varios a ver, a ver, a ver ¡Ey! iba a decir una camiseta básica blanca pero no, mirad tiene esto aquí como un huequito en el hombro ¡Muy mona! ¡Muy mona! y además lo puedes poner con lo que sea me gusta mucho a ver, a ver acá es de varios a ver, a ver ¡Rosa! ¡Guau! mirad es así ¡Qué bonita! creo que nunca he tenido una así tipo con esto ¿entendéis? la forma es súper bonita me encanta me encanta y bueno vamos con la última bolsa de extra diarios que es la más amuntada o vamos ya con las cosas de primor vamos con las cosas de primor venga a ver a ver primer paquetito ¡Ey! ¡Uñas! es que yo cuando me pongo en la uña de verdad se me estropea mucho mi uña entonces pues me vienen geniales estas que parecen reales y te las pegas en la uña con pegamento y ya está y después te las cita ¡Uy! ¿Esto qué es? vamos a abrirlo ¡Oh! me encanta es un pintado es súper bonito mira me encanta es súper súper bonito y brillante ¡Ey! pero ahora me gusta todo a ver a ver ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? será otro pintado pero de otro color a ver a ver ¿de qué color? ¡Ay! ya he roto esto ¡qué mal! me lo he cargado si es que ya le hagan en mí que no fuera bruto con todo esto y no me lo he cargado ¡Ey! mira un tono más rosito el otro es como más marroncito este es más rosa ¡qué bonito! súper bonito a ver a ver a ver ¡más! ¡más! este es el número 2 antes era el número 3 el número 1 y ahora el número 2 a ver a ver ¡yey! un rosa pero más oscurito son preciosos me encanta vale, vale, vale vamos a seguir vamos a seguir madre mía todos estos tienen la misma forma como me hayan cogido todos los tonos a ver tampoco me importaría sí 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 me han cogido todos este es el número 5 madre mía ¡guau! ¡guau! este color morado eléctrico en los labios nunca me gusta un color así lo tengo que probar ¡ay! ¡qué guay! ¡qué guay! ¡qué guay! ¡qué guay! a ver ¿qué será? otro tono el 4 será entre rosito oscuro y morado ¿no? ¡oh! es fucsia ¡guau! el color me gusta mucho le voy a poner mucho seguro y me queda uno de la misma forma ahí dentro hay más el número 6 a ver ¡guau! es como morado más oscuro más también para marrón mira no sé con qué me voy a poner pero seguro me lo pongo con algo ¡oh! es que tengo de todos los tonos ¡madre mía! vale vamos a ir ya con este paquetito a ver a ver qué hay ¡ah! esto es para pegarle a las uñas ¿no? así no te tienes que poner pegamento de ese ¿me entendéis? esto es como una pegatinita creo ¡sí! y te pones la uña y se te pega y después te quitas eso y otro mira ¡qué guay! y ya por último ya la he dejado para lo último porque era el paquete más diferente mira vamos a verlo es que yo he dicho no he pedido nada pero es que en realidad quería cosas lo que pasa es que no he hecho la carta pero quería cosas y lo sabía y lo sabía ¡ah! ¡qué guay! y que yo estoy aprendiendo a hacerme el contouring y mirá ¡guau! el mismo se estaba gastando colorete que este lo puedo utilizar el colorete ¡qué guay! y por aquí el rodillo y ese hace ¡ah! ¡qué guay! me encanta me encanta me encanta me encanta estoy súper súper contenta vale vamos ya con el último paquete el que más apunta de Sadivarius y ya abrimos la cajita misteriosa ¡un abrigo! ¡guau! igual que el negro de Papá Noel pero ahora en beige es que yo me pongo muchísimas cosas beige de verdad y mirad ¡un abrigo beige! ¡me encanta! ¡qué bonito! ¡guau! todo me ha súper encantado pero ya vamos con lo último bueno no me quejo ¿eh? mira esta cajita vamos a abrirla y a ver que hay dentro ¿lo veis vosotros? yo no lo veo son cartas son cuatro cartas cuatro cartas a ver vamos a ir abriendo desde el principio ¡ah! del titi estos ya son los reyes de parte de la family aunque de parte del abuelo de parte de madre creo que no va a estar aquí porque ahora vamos a su casa a comer y me lo dan allí pero bueno esto como estará en Valencia pues a ver supongo que será dinerito ¡sí! así que se queda guardadito que tampoco es plan de enseñarlo por aquí el de mi abuela Juanita también el dinerito así que lo deja también por aquí y bueno esto ya sí abulta más no sé qué es se transparente un poco un montón de letras así que esto ya sea regalito regalito no de la family esto sigue siendo aquí de casita a ver ¡qué guay! mirad ¿sabéis esto qué es? ¿no? ¡concierto de Lola Indigo! ¡qué guay! llevo queriendo ir a un concierto de ella de hace años porque hace unos shows increíbles y me encanta su fuerza cómo baila cómo lo hace en el escenario de verdad es increíble y por fin por fin ¡qué guay! ¡qué guay! ¡qué guay! ¡qué guay! a ver porque aquí no hay para mí sola mira uno dos tres y cuatro vamos a ir toda la familia a ver a Lola Indigo ¡qué guay! pone para Silvia pero es para toda la familia ¿eh? otra carta pero es que se siguen reflejando un montón de letras pero no va a ser otro concierto o otro concierto así ¡madre mía! ¡madre mía! este sí que no me lo esperaba el otro me lo podía esperar un poco porque he sido muy pesada pero este sí que no me lo esperaba ¡tini, tini, tini! ¡vamos a ver a Tini! ¡qué guay! eso es para dos personas supongo que iré con mi hermana o con mi madre pero ¡qué guay! ¡qué chulo! a ver, a ver este es el 2 de julio y Lola Indigo es el 25 de agosto ¡guau, guau, guau, guau! ¡ay! pues tenemos dos conciertos por ahora mi gente sabéis que siempre os lo grabo así que vosotros también tendréis regalo ¿eh? tendréis vídeo ¡qué guay! pues ya se ha acabado eh bueno quedé a ir a casa de mi otra abuela y que me dé los tuyos pero seguramente está de tira tampoco lo ve alba así que pues bueno habéis visto todos mis regalos como veis Reyes aquí en la familia como que se celebra más que Papá Noel eh mirad mirad son tres tres más regalos ya le pone a toda la familia no solo a mi hermana y a mí y pues nada me ha encantado todo muchísimo eh me vi súper contenta suscríbete y besitos gracias por seguirme gracias por darle a like no te vayas te necesito you are my life you are my life gracias por seguirme gracias por darle a like juntos somos un equipo you are my life you are my life you are my life